1, 2, 3 y viene por ti, 3, 4, tierra, suelta, 5, 6, 2, 5, 7, 8, más gente despierta, 9, 9, 10, nunca va a mirar. 1, 2, 3 y viene por ti, 3, 4, tierra, suelta, 5, 6, coge un crucifijo, 7, 8, más gente despierta, 9, 10, nunca va a mirar.